Hola a todos, soy el doctor Bernardo Velasco, agradezco mucho la visita a este canal y el día de hoy vamos a hablar muy brevemente acerca de lo que son las chinches, ya una ectoparasitosis que se está convirtiendo en un verdadero problema ya con muchos pacientes afectados. Vamos a ver de qué se trata. La chinche de la cama produce una ectoparasitosis de distribución ya a nivel mundial, antiguamente se veía como un problema de la pobreza pero ya en ocasiones no es así, podemos encontrar este parásito hasta en hoteles de 5 estrellas. No hay una cifra exacta del insecto en cuestión ya que en real las infestaciones en casa es ahí a donde implica la complicación del parásito. Estos insectos parásitos han experimentado ya un sorprendente resurgimiento de carácter epidémico ya en diversos países en los últimos 10 años afectando principalmente a ciudadanos en muy diferentes escenarios, en viviendas particulares, en medios de transporte, en albergues y la industria hotelera se convierte actualmente en un sector empresarial que se ha visto amenazado. Las chinches afectan y pueden llegar a afectar a todo tipo de personas independientemente de su situación social o su situación económica. Existen dos especies de chinche de la familia Simicidae que afectan principalmente a los seres humanos. Una es la Cimex lectularius que es una especie cosmopolita asociada principalmente con humanos, murciélagos, pollos o gallinas y una especie también de tipo tropical llamada Cimex hemipterus frat que parasita principalmente a humanos y apoyos en los trópicos en los trópicos de la América y el viejo continente. A estos insectos se les conoce también por varios nombres, se le conoce también como chinche del murciélago, chinche golondrina y la más conocida chinche de la cama. La chinche de la cama común es más tolerante a temperaturas inferiores y tiene una distribución de tipo mundial. Las chinches se establecen principalmente en las casas y entran a través de cajas, maletas, muebles, cubiertas de cama, ropa de tintorería y en la ropa que la gente usa que viene de áreas infestadas. Las personas que llegan a trabajar con productos avícola pueden transportar chinches de cama desde sus lugares de trabajo. Los insectos en ocasiones pueden esconderse en las ranuras del tapizado de los muebles y en los dobleces de los colchones. Se pueden encontrar también en botones y cordones decorativos. Las chinches pueden llegar a migrar entre las casas mediante cables, tuberías o canaletas de lluvia. Los almacenes, camionetas y carros de ferrocarril pueden llegar a estar infestados por chinches. Las chinches de la cama también pueden infestar las casas viajando escondidas en muebles nuevos que han sido almacenados por varios meses y que son enviados a través de medios o este medio de transporte. Los insectos se alojan en la madera principalmente colocada como transporte para los colchones, es decir, vienen en los palets. Se ha observado también que otras habitan en las ropas de cama y en los colchones. En la madera las chinches conforman grupos de todos los estadios en desarrollo y su número pues varía bastante. Otra de la característica de las chinches de cama es que estas se van a esconder durante el día, es decir, son diurnas en las noches cuando ellas salen y cuando la gente duerme es cuando hacen sus averías. Alrededor del 20% de los adultos de las chinches y las ninfas defecan después de comer y algo muy característico es que dejan un punto marrón ya sea en las sábanas o en otras superficies en donde han estado las chinches. Cuando las chinches son pocas, viven cerca del área donde duermen los humanos y cuando llegan a ser infestaciones numerosas pueden ser encontradas en cualquiera de las habitaciones de la casa. Algo que también distingue mucho a las chinches es el olor característico a las chinches de cama que está frecuentemente presente en los hogares infestados con este tipo de insectos. Las chinches de cama tienen como hospedero importante al hombre, pero en condiciones de escasez se alimentan también de roedores. Pueden llegar también a subsistir a través de las aves y otros animales de sangre caliente. Los nidos y el material de anidaje como el acerrín y las raspaduras de madera o viruta utilizados principalmente en la producción de pollos, estos proveen un santuario adecuado para la producción y la reproducción de las chinches. Las infestaciones por las chinches que siempre producen picaduras en los usuarios, ya sea clientes en instalaciones o dormitorios principalmente, en una fase inicial los afectados no asocian las picaduras a presencia de chinches sino a otras causas. Normalmente picaduras por mosquitos, muchas veces se confunde por eso. La característica de las lesiones de la picadura por chinches es que estas son lesiones indoloras y son insectos de hábitos nocturnos. Las chinches se pueden esconder y va a ser muy difícil detectarlas. Otros indicios de una infestación pasan muchas veces por alto. Y la lesión dermatológica es diferida en tiempo ya que se manifiesta pasados unos días la picadura. En caso de usuarios de hoteles y albergues puede haber dificultad inicial para identificar estos hechos. Las áreas del cuerpo comúnmente afectadas por chinches incluyen brazos, hombros, tórax anterior y miembros inferiores. Se puede presentar una respuesta alérgica generalizada en un primer momento. La picadura llega a ser indolora y más tarde, ya sea horas o días después, se producen reacciones locales variables y la principal es la comezón, el prurito. Puede afectar también a más zonas descubiertas de la piel. Es frecuente también que las picaduras presenten patrones de agrupación, es decir, ya sea grupos o líneas que a menudo son reflejo de varios intentos de una misma chinche por alimentarse. Se presentan también síntomas como angustia, malestar general e insomnio debido a la picadura de estos insectos. Debemos tomar en cuenta el diagnóstico diferencial para tener en cuenta el tratamiento. Debemos de diferenciarlo de una picadura por mosquitos, picaduras por araña, pacientes con escabiasis o sarna, reacción a medicamentos, alergia por alimentos también, alergia por medicamentos, lesiones por varicela también debemos de tener en cuenta, dermatitis espetiforme, pénfigo, en fin. El tratamiento básicamente es muy sencillo, a base de jabones antisépticos, se deben de lavar las lesiones que ha sufrido la piel y antihistamínicos orales, se puede utilizar la clorfenamina durante 72 horas y también la crema con triamcinolona al 1% ayuda también bastante a desaparecer estas lesiones. Muy bien, pues a gozo modo vimos lo que son las chinches y cómo se reproducen, cómo infestan y el tipo de picaduras. Aquí como recomendación, pues básicamente este tipo de padecimientos requieren mucha higiene y también una de las medidas es que las chinches no soportan el calor, entonces se recomienda asolear todos los colchones, la ropa, lavarla con agua muy caliente para que obviamente estas chinches no sobrevivan. Y algo también muy importante, se puede fumigar, una vez que se han detectado brotes o infestaciones de chinches, se puede fumigar con cipermetrina, se utiliza en un litro de agua, 20 mililitros de cipermetrina, obviamente con un equipo adecuado, tienes que protegerte con un overol, gogles, cubrebocas y fumigar prácticamente toda la habitación y mantenerla ventilada por lo menos 48 horas. Espero que les haya gustado este video, cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco, reciban un saludo cordial, cuídense mucho y no dejen de visitar a su médico de cabecera.